El año anterior se formó el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Tránsito, un grupo especializado en detener las imprudencias en carretera, así como luchar contra el transporte ilegal de personas. Sin embargo, ha pasado el tiempo y las muertes en carretera parecen no ceder. En la zona sur, principalmente, el Sindicato de la Policía de Tránsito denuncia que las delegaciones de Pérez Celedón, Corredor 8, Palmar Norte y Río Claro se han debilitado, pues el GOE tomó oficiales de estas delegaciones para formar parte de ellos, y esto aducen los sindicatos que está afectando la labor de vigilancia. El problema que tenemos es que es increíble para nosotros que maneje más personas, un grupo de trabajo, de este sentido, que las mismas delegaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de la distribución de la carga de trabajo. Entiendo que ahí el GOE tiene más de 10 compañeros, 12, 13, no estoy ahorita, no preciso el número exacto. Sin embargo, lo curioso para nosotros es ver delegaciones en las que, por ejemplo, en Río Claro se está dando que cuatro o cinco compañeros se incapacitan y ya no hay personal para que vaya a trabajar a la calle. Entonces, estas situaciones nos parece que es una descompensación. Las recientes muertes que se han presentado en la zona sur despertaron las críticas del sindicato, principalmente porque aducen que el GOE se está centrando en atender faltas leves como el transporte ilegal de personas, pero se descuidan controles en carretera. Es decir, se está vigilando las faltas que menos muertes producen en las vías y se descuidan conductores ebrios, adelantamientos indebidos o exceso de velocidad. El sacrificio para los que están quedando las delegaciones es muy grande. Para ponerte un ejemplo, ¿cómo es posible que la zona sur del país durante la noche sea atendida desde Dominical y desde el Cerro de la Muerte, de ahí hasta la frontera con Panamá, todo lo que es Zambito, Río Claro, Palmán Norte, etc., únicamente con dos patrullas? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si en la península, ahí en Osa, hay un accidente y en la frontera hay otro accidente, un compañero tiene que desplazarse primero a Osa y la persona o el afectado que tuvo el accidente, pero tienen que esperar, no sé, tres, cuatro, cinco horas a que el compañero se desocupe para que le sea atendido su incidente. El sindicato reclama que las delegaciones no pueden cumplir con su labor porque les han quitado personal. Hay acciones más importantes, como le digo, y sin dejar de atender también las necesidades que tienen ciertos gremios, la policía tiene que hacerlo todo. Sin embargo, sí tenemos que priorizar, por ejemplo, para dar un permiso vencido, transporte público, cuánta gente murió el año pasado, en relación, por ejemplo, al falso adelantamiento, a los conductores ebrios y a otro tipo de acciones que sí se ven reflejadas en muertes en carretera. Yo creo que tenemos que priorizar sin dejar de atender también inclusive las necesidades de los compañeros que se dedican al transporte remunerado. Sin embargo, sí tenemos que hacer mayores esfuerzos en otras cosas y las cargas de trabajo definitivamente tienen que equilibrarse en el sentido de que no puede ser que un grupo especial tenga 14 personas y una delegación tenga trabajando dos personas, como me he dado cuenta en el caso de Palmar Norte. Además afirma que es importante contar con este tipo de grupos, pero es necesario hacer un balance en las cargas de trabajo y no abandonar a las delegaciones, pues las muertes siguen en aumento en carretera. En todas las policías existen fuerzas especiales que se dedican a trabajar en otras cosas, sin embargo nosotros no damos abasto en las tareas ordinarias precisamente por escasez de personal. Yo lo que considero es que tenemos que equilibrar las fuerzas de trabajo. Yo realmente no tengo absolutamente ninguna envidia de ningún compañero, ni creo que los demás compañeros tampoco la sientan. Simple y sencillamente es una cuestión de que si los otros compañeros se están llevando el montón de choques para la casa, los otros compañeros están atendiendo una colisión y reciben una llamada que ya se tienen que ir para otra y pasan constantemente en esa situación. Entonces las cargas de trabajo que no están equilibradas es lo que podría generar un resentimiento. Se intentó conocer la versión de Sonia Monge, subdirectora de la Policía de Tránsito, pero no atendió nuestras llamadas a su teléfono celular.